Hola, bienvenidos al canal de Cuchillos Egregios. Antes que nada quiero agradecer a todos porque ya somos 3.002 suscriptores en la comunidad de Cuchillos Egregios en YouTube. En el video de hoy les voy a mostrar como hice un cuchillo utilizando una planchuela de acero al carbono 0,1 de 3 milímetros de espesor y la soldadora eléctrica con un par de electrodos. No voy a hablar en este video, solo los voy a dejar viendo las imágenes. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna idea o alguna duda de lo que va pasando en el video pueden dejarme un comentario y con gusto se los responderé. Recuerda que puedes seguir a Cuchillos Egregios en Facebook, en Instagram y acá en el canal de YouTube. Así que si es la primera vez que pasas por el canal te invito a suscribirte, a darle a la campanita, así te avisa cuando subo un video. Regularmente subo videos mostrando procesos de mis cuchillos y también comparto tips y consejos para que puedas hacer los tuyos. Bueno, los dejo con el video, espero que lo disfruten. Es la primera parte de un video de dos partes. La próxima saldrá a la luz en unos días y será el proceso de cómo hice la empuñadura. Que spoiler va a ser de mi carta de tela. Sin más, los dejo con el video, espero que los disfruten mucho. Quédense hasta el final y nos vemos en el próximo video. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video.